Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamers. Soy José y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el gameplay de Super Mario 3D World. Seguimos jugando con Esther y bueno, estamos en el mundo Bowser. Pensábamos que el juego ha acabado en el mundo castillo y hemos descubierto que hay un mundo más, así que estamos encantados, aunque también un poco asustados porque cada vez se va poniendo más difícil el juego. Pero bueno, aunque se ponga difícil tampoco queremos que acabe, así que está genial que haya un mundo más. Y bueno, estamos en la segunda parte de ese mundo, así que es posible que hoy acabemos aquí la serie, aunque no estamos seguros de si podremos superar todos los niveles y llegar al castillo final. Pero bueno, vamos a verlo, para eso está aquí el gameplay que va a empezar ahora. Antes de ir al gameplay recordaros que os agradecen los likes y los comentarios, que no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis y que en la descripción del vídeo hay un enlace de Amazon. Si tenéis que comprar cualquier cosa y la hacéis a través del enlace, para vosotros no supone nada, pero colaboráis con el canal. Muchas gracias y ahora sí, vamos con el gameplay. Bueno, pues estamos de vuelta con el gameplay de Super Mario 3D World. Seguimos con dos jugadores, seguimos jugando con Esther. Hola, buenas, ¿qué tal? Que nos está acompañando durante toda la serie. Y bueno, nos acompaña el que creo que será el último capítulo, si somos capaces de completarlo. Si no hay más mundos aquí ocultos, que tampoco lo sabemos. Pues sí, venimos a ver qué pasa. Porque pensábamos que el del castillo era el último y luego ha salido este mundo. Así que bueno, si te parece bien vamos a entrar aquí al nivel este de lava. Y a ver qué tal es. Rodando por el valle de lava. Y bueno, ahora hay que ver a ver qué hacemos. Vamos a ver si hay algo oculto aquí en las paredes, pero parece que no, ¿no? A ver, saltando así para abajo. No, ya recorre todo y no. Pues nada, hola. Me acabé caer. No, no puedo creer. Apagaría. Bueno, pues nada, habrá que saltar aquí en la piedra esta entonces, ¿no? ¿O qué? Vamos. Ya la que cae. Ah, ostras. Hola, pues yo me he caído otra vez. Ay, por los pelos. Está difícil, ¿eh? Está difícil, porque se va moviendo. Que a lo mejor lo que hay que hacer es simplemente andar. Mira. Ah, vale, simplemente andas y ya está. Pues otra vez me he caído. O saltas en caso necesario. Ah, es difícil. Esa ya caía para abajo. Vale, a lo mejor si andamos, en vez de saltar andas, ¿vale? Vale. Te preparas y andas para este lado, mira. Ala, pero tienes que andar un poco. Muy bien. Pues yo he caído y tú sí que has podido seguir. Vale, ahora sí que hay que saltar aquí, ¿no? Sí. Y para que... Ah, sí, anda, para aquí. Vale. ¡Ya! Me he caído. Vale. Más trágil, sí, sí. Vale. Otra vez me he caído. No, es que rabia. He intentado coger la estrella y volver. Pero bueno. Uf, desde el principio. Sí. Bueno, pero ya lo estamos aprendiendo, ¿no? Ah, no he precipitado. Sí es que hay que andar un poquito solo. Te voy a esperar. Ostras, cómo nos van las vidas, ¿eh? Teníamos hace un momento seis. Ay, perdón. Nada. Ha sido culpa mía, que he empezado ya muy pronto. No estabas tú colocada todavía. Aguanta un poco en burbujas, ¿eh? Bueno, vale. Aunque creas que no puedes, si quieres saltar, no saltes. Porque acabas llegando. El personaje aguanta un poco. Ay, vale. Vale. Pero lo malo es que no sabes dónde vas. ¿Verdad? Vale. Muy bien, muy bien. Venga, a ver si aquí nos dan algo... Mira. Un tanuki. El tanuki ya sabes que si aguantas, planeas un montón. ¿Ves? Hazlo tú. No, no parpadees. ¿Vale? Vale. Es aguantando. Una vez que saltas, aguantas. Y a los enemigos se les puede dar con la cola. Vale. Vale. Venga, vamos bien. Te espero aquí, vamos para... Ay. Ay. Venga, los dos. Vale. Mira, la mitad del nivel. Vale. Aquí si se pone la cosa fea, tenemos el tanuki. Venga, vamos. Pero vamos si entiendo... Ay. Ostras, yo no me esperaba eso. Ay. Ay, qué pena. Ay, yo también. ¿Por qué no te has esperado? Un poco de paciencia si me has visto que había cogido el sello. ¿Pero esperarme a qué? Si te has matado, si me hubieran matado en burbuja igual. He caído, pero si no me hubiera matado en burbuja. Bueno, ahora volvemos en la mitad, ¿no? Porque hemos grabado... No, porque nos hemos fundido todas las vidas. ¡Jolines! Tenemos que volver a empezar. Como ya he dicho en otros vídeos, la verdad es que el juego está muy bien porque cada nivel te ponen algo nuevo. Venga, una, dos y tres. Venga. Ahí. Vale, vamos bien. Vale. ¿Ves? Si al final acabas aprendiendo a hacerlo. Pero claro, la primera vez que te lo encuentras... Una, dos y tres. Y tres. Vale. Vale, ahora voy para el otro lado. Ay. Bueno, me la voy a jugar y voy a intentar coger la estrella. Me he caído. ¡Ostras! Estás caído y más empujado. Y yo he saltado así. Bueno, vamos otra vez. ¡Ay! ¡Qué idiota! Ahí cuando te pase eso, intenta acordarte y le das a los gatillos a ver si te hacen burbuja. Vale. A los enemigos intentan hacerles caso porque yo creo que están ahí más para parecer que nos van a complicar la vida que para complicarnos la de ahí. Ahí me han matado. Vale. Pero bueno, tenemos la... La esto. Vamos a ver si hubiera... Por caso hay aquí algo, no. No hay nada. Vale. O sea, muy alto, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a continuar. Voy ahí yo delante a ver si les doy. Vale. Y al otro. Vale. Ya los tenemos. No hay nada, ¿no? No. Venga, vale. Voy para allá. No me queda detrás. Vale. Vale. Bueno, tenemos la bandera y seis vidas. Aquí ya sabes que se va a deslizar, ¿vale? ¿Te acuerdas? Entonces nos tenemos que ir arriba, ¿no? El quietecito, si ya está. No. Ah, no, no. El primero no. El primero no, es verdad. Vale. Vale. Ahora vuelve. Nos han matado. No, no, a mí no. No, no, no se ha dado, no sé por qué, me he... No me ha dado tiempo a... El sello no me da tiempo a cogerlo. Vale, vale. Perfecto. Ostras, ¿eso qué es? Nada, ni caso. Pero no lo toques, ¿eh? Pasa por ahí. La lava. La lava que suelta. ¡Ay, sí! Uy, casi. Me caigo. Ay, mierda, la lava. ¡Ah! ¡Hala, me caído! ¡Qué idiota! ¡Hala, ya mí me han matado! Ya era pequeña. Bueno, venga, no pasa nada. Tenemos cuatro vidas y estamos aquí en la bandera. La primera sí que es. Y la segunda engaño. Y ahora aquí... ¡Ay! Si no lo haces rápido... Bueno. A mí me preocupa que me den. ¡Ay, mierda! Otra vez, tío. Vale. Me voy a dar mucha prisa porque es un peligro. ¡Ay, eso es un peligro! Vale. Hazte burbujas si quieres. ¡Ay! ¡Ay, me han matado! ¡Vale, mira! Una estrella. ¡Uy, estoy solo! Venga, vale, vale. Vámonos para aquí. ¡Ay, casi caigo! ¡Vale, vale! ¡Ay, déjamelo a mí! Bueno, dale, dale, a ver si sale otro. Dale tú. Bueno, vale. Una vida. Una vida. Vale, aquí no sabemos qué va a pasar. Así que hay que estar muy atentos. Vale, la primera va a ser así. La segunda va a ser así. Vale. Ahora puede ser que cambie de sentido. ¡Ah, yo me he caído! ¡Aguanta, aguanta! Además no quedan vidas. Vas sola. Así queda una. Hay una estrella. ¡Uf! La estrella olvidada. Esa es muy difícil. ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Ostras, con lo poquito que queda! Cuidado, que ha cambiado de forma. Sí. Venga, que te queda nada. ¡Ay! Vale. ¡Uf! Bueno, no hemos conseguido nada, pero... No, dos de tres. Dos estrellas de tres. La última es que era ya muy difícil cogerla. Yo ni la he visto. Estaba concentrándome. Además, este cubo era más estrecho de un lado. Era más difícil aún. Está original este nivel, la verdad. Un poco estresante, pero bueno. ¿Dónde decías que había una sorpresa? Ah, es que mira, hay un mundo que no lo hemos saltado. Que deberíamos de hacerlo. Mira, a ver. Este, este no lo hemos hecho. Me he cogerlo de aquí. Claro, es que este no lo hemos pasado. Y entonces ahí abre otro más, ¿ves? Vamos a hacerlo porque si no, luego a lo mejor también nos faltan estrellas verdes. Probablemente un viaje sonado. Madre mía. Y aquí... ¡Ostras! Que es invisible, pero está. ¿Lo ves o no? O sea que imagínate que está. Vale, vale, vale. Vale, a ver quién nos dan por aquí. Mira, el disparico. Ese viene bien. Vale. Cógelo tú. Vale. Pero no te caigas. Vamos por aquí. Con cuidadico. Vale. Mira. Hay que verlo e imaginarse. Cuidado que te caes encima. Vale. Hay que saltar, ¿eh? Cuando te atasques, hay que saltar. Hay que imaginarlo. Vale. Venga, ya lo hemos visto. Aquí es ir despacio. Y no lo completamos. Mira. La estrella está ahí. Voy a por ella. ¿Me la juego o qué? Ay. Cógela. Corre. Eso corre y te mata. Es que no sé si se puede. ¡Me he muerto! Y yo también. Porque pensaba que íbamos a poder los dos. Yo he visto la estrella y he pensado que había un camino. Bueno, empezamos de nuevo. Pero no, el camino estaba por el otro lado. Por donde están los... Por donde están los enemigos. Claro, y con la estrella hay que pasar rápido y te los cargas. Ah, no, pues vamos por el revés. No, nada. ¿Otro mundo original? Para este hay que imaginárselo. Sin verlo. Bueno, lo vemos un segundo. Vale. Vale, ahora. Muy bien. A ver. Vale. Vale, venga. Tenemos el disparo. Vale. A tu día, ¿ya? Espera. Vale. Aquí sí que hay que coger la estrella. Y así yo voy delante. Mira, si te toco te lo he pegado a ti también. Ay, ¿qué te he tirado? Tanto me lo has pegado que me has tirado afuera. Ay, otra vez me he caído. Sería idiota. Ostras. Espérate, ¿eh? Aparece que me matan. Vale, ya están todos muertos. Mira, por aquí, por aquí, por aquí. Ay, por ahí, por ahí, por ahí. Ay, no, 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 no. Ay, me he caído otra vez. Habrá una manera de llegar, pero no sé cómo. A ver, espérate un segundo. ¿Seguro que hay una manera de llegar? Sí, lo que pasa es que está oculta. ¿Quieres que lo intentemos? Mira, a ver. Hay una manera de llegar, pero vete a saber dónde está. Vale, ya os tengo todos muertos. A ver. Igual es un salto de fe. Ah, un salto de fe. Tiene razón. Ala. Bueno, como estoy yo aquí, te espero. Bueno, pues, pero tenemos la estrella. Te espero. Era un salto de fe. Claro. Vale, ¿ves? Cuando ha caído no se ha hecho una idea de cómo es. No vayas muy rápido. Espérame ahí un poco. Ay, quita. Vente para acá, vale. Ay, otra vez me he caído. Vale, esto parece circular. Espera, aguanta, aguanta si quieres. A ver. Porque el centro está vacío, ¿eh? ¿Sabes qué difícil? Me preocupa que... Ya. A ver. Bueno. Vente por aquí. ¿Vale? Ah, el centro está vacío, pero tienes que saltar los eso. Tienes que saltar sin moverte. Para que pasen por debajo tuyo, ¿ves? Y la estrella del centro es que es muy difícil. Nada. Nada, los dos. La estrella del centro la vamos a dejar. Otra vez. Nada, con tu nuevo tú para adelante y apareceré yo. Vale. Pero tú. Venga. Ostras, ahora vienen las balas que nos van a buscar, ¿eh? Mira, estás viendo cómo va. Es zigzag, ¿no? Sí, es zigzag. Ay, perdona. Vale. Yo voy disparándoles. Ah, eso es. Vale. Vale. Mira cómo va el camino. Ay, es que te cojo, ¿eh? Sin querer. Vale. Ay. Perdón, perdón. Pues mira, no me has tirado de milagro. Ahora, me acaba de dar una bala. Ahora ya no tengo disparos para acabar con las balas. Hay que evitarlas. Ay, me caigo. Tú cuando saltes, cuando saltes tienes que saltar sin moverte. Porque así caes en el mismo sitio. A ver. Ah. Ay. Espera, espera. Espera, si quieres parate un momento y me... Venga, me paro aquí. Pero, cuidado. A ver. Vamos. Ay. Vale, venga. No pasa nada. No hemos superado. Ah, está ya. Vamos, te la... Vale. Ay. Espera, espera. Espérame. Bueno, todavía hay tiempo, no sé. Te espero y a ti también. Es que no sé cómo subir. Pues en el primero, en el principio. Da igual, si no queda tiempo. No, sí, todavía te da tiempo. Yo cuando vea que no queda tiempo ya... Ay, qué idiota soy. Te lo tienes que imaginar. Venga, salta. Ay, eso. Es que salto fuera. Ah, nada. Nada. No, por fuera. Ahora. Bueno, lo hemos completado. Está original este también. Sí. Lo único es que te lo tienes que imaginar. Hemos conseguido una estrella, ¿no? Una, una. La del salto de fe esa que te he dicho. Voy a hacer un salto de fe. Las otras no las hemos visto. Sí, había una grande, una estrella esa grande, que luego te aparecen pequeñas, pero estaba en medio de una cosa... Que esta yo lo veía muy complicado. Yo lo he visto muy complicado. Vale. Bueno, si nos piden 140... Vamos bien. Si nos piden más... Nos tocará dar un paseo. Vale, sí, como es un mundo opcional, solo por completarlo nos da un sello. Pues mira todos los sellos que nos hemos dejado. Es muy complicado encontrarlos todos. Ni más en los niveles estos más difíciles. Hombre, si luego ya has jugado, pues... Sí, la gente que quiera darme una segunda vida, pues hace una segunda vuelta. Y ya lo intenta. Vale, ¿qué prefieres, derecha o izquierda? Me da igual. Vamos, primero. ¿Una estrella solo? Pues va a estar complicado, ¿no? Un enemigo. Su serpenteza, planta, nueva cara. Madre mía. A ver, que hay aquí una... Eso, eso. Métete por ahí para si hay algo. Y luego aquí también parece que hay, mira. No hay nada aquí. No, por nada. Voy a irme por el otro lado de las paredes. Mira, hay un esto, me la voy a coger. No, ahí ya lo he hecho yo, eso. No había nada. Bueno, espérame, ¿eh? Venga, sube tu primer. Esto va a ser un enemigo. Una serpiente. Y no sabemos cómo va. Pues por lo pronto ven las marcas de donde tira fuego. Vale. Ahí tiene varias cabezas, ¿no? Sí, habrá que pegar en los platos o algo, ¿no? Cuando estén más bajos, subir. Ah, mira, le he dado. ¿Cómo le has dado? Debajo de la cabeza. ¿Me he puesto debajo? A ver. Ah, no, pues no funciona así. Nada. Me he hecho pequeña. Ay, casi me come. Ay, vale. Las pequeñitas... Hay que romper los platos, ¿no? Las pequeñitas no te matan, ¿eh? Hay que romper el platos, ¿no? No, mira, tiene... Mira, tiene una X blanca en la cabeza. Hay que saltar y pegarle. ¿Una X blanca en la cabeza? Sí. Pero alguna vez después de romper el platos. No, tienes que subir en los platos. Mira, las serpientes pequeñas no te hacen nada. Lo tengo comprobado. Hay que intentar llegar. Lo único que pasa es que dispara. Dispara fuego y te lo puede quitar. Vale. Y yo creo... Mira. Ay. Ah, mira, ¿ves? Si rompen el platos hay que te muerden. Que es lo que me han hecho. Mira. Aquí esta pequeña. Vale. Subo por aquí. Y ahora a ver si sale. Mira. ¿Ves? Ah, sí, sí. Vale. O sea, que subes los platos y darle a la grande. Claro. Y yo creo que si... Que si cuando ves la marca de que van a salir las pequeñas te puedes... Mira, te puedes quedar... Ay, pero no. No ha llegado tiempo. Pero si no tienen plato, muerden, ¿eh? Mira esa vez que no tiene plato. No ha llegado. Joder. Y he perdido el gato. Claro. Y es que si no coges una pequeñita no sube. Mira, a ver. Me quedo aquí. ¿Ves? Y ya ha subido. No. Ah, la he caído aquí yo también. Bueno. Ay. Ay, me da la lava. Ay, no he llegado. Ah, no. Si caes encima del plat y lo partes... No te muerde, ¿no? Sí. Yo creo que lo mejor es esperarlo a haber venido, a ver si... Cuidado, pero tienes que ver las marcas de la lava. Ya estoy solo. Ya estás sola, que diga. Pum, madre mía, la llamo. Ah, no, que da otra vida. Mira, el gato. A ver si sale alguna de las marcas, eso. No sé dónde estoy. ¿Me ha matado? Ahora ya sí que me ha matado. Ay, casi llego, casi llego. Está muy complicado. Y así que estás solo, ¿eh? ¿Y si trepas por detrás con el gato? No, yo creo que hay que verlo venir. A ver, espérate. Claro, verlo venir. Mira, ¿ves? No llego a verlo venir. A ver si salen por aquí. Bueno, están más bajas, venga. Es verdad. Tengo que verlo venir. Mira, aquí lo veo venir. Vale. No he llegado. A ver si lo veo venir por aquí. Espera. Ay, ay. ¿Qué va? Ahora soy pequeño. A ver, es que a veces se rompen los platos. Lo veo venir y se rompen. Bueno, pues no se han matado al fin de la partida. Pero bueno, le hemos pillado un poco la mecánica y le hemos dado dos veces. Bueno, le has pillado tú. Hay que darle, hay que intentarlo de nuevo. Vamos a ver ahora qué tal se nos da la segunda intento. No sé cuántos continuos llevaremos ya en total desde que estamos grabando. Pues un montón. La serpiente planta la vacana. La serpenteza. La serpenteza. ¿No coges esto? Sí, vamos a cogerlo. No sé lo que era. Una monedilla. Y por aquí no hay nada. Espérate, antes de montarte. No te caigas, eh. Saltas y moverte. No parece, ¿no? Cuidado que saltan esos. Ah, vale. Es que cuando, cuando, cuando saltas de, cuando subes desde el principio con ellos, se parte el plato, eh. No te creas que es tan fácil. Es mejor ir poco a poco. Vale, ahora sí. Vale, vale, vale. No puedes subir, no puedes subir con ellos. Tienes que subir y despedarte. Tienes que buscar uno bajito y empezar por ahí. Porque si no se parte el plato. Mira, ¿ves? Eso es. Ese. Intentar llegar al otro. Con el gato. Vale, mira, ya le he dado dos. Claro, con el gato es más fácil. Porque trepas un poco con la serpiente. Pero bueno. Lo hemos perdido. Mira. Este, este no nos vale porque, 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 mira, ahí sí, ahí sí. Me he quedado pequeña. Me he llegado. Ala, ahí me he quedado pequeña. Bueno, que no nos maten a la vez. Es lo único. Mira, este es pequeñito. Ay. Ay. Ya, se te ha dado rato. Ay, mierda. Me acaban de matar. Bueno, pues voy a intentar ya aguantar hasta que salgas. Sin jugar me da mucho. Ala. Menos mal que tú has salido todo el tiempo. Sí, a lo mejor le he quedado un toque, nada más. Ay, que sale. Ah, pero aprovechalo. Qué difícil. Ay, bien, le he dado. Bien, le has dado. Pues ya, ya. Yo le he dado dos, tú uno, tres, a lo mejor. Así es suficiente, sí. Ah, mira, nos han dado tiempo. A ver, coger a ti. Que te dan. Ay. ¿Qué ha pasado? Me he caído, no sé cómo me he caído. Ala, me he vuelto a caer. Salta, puedes trepar. Pero no hemos cogido estrella ni nada, ¿no? Hemos cogido, sí, nos ha dado una a matarlo. Ah, bueno, era una solo, ¿no? Sí, este nivel ha llevado solo una. Y ahora, ¿no? Sí, este nivel ha llevado solo una. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. contraataca. Este cual era, esto será otro enemigo a lo mejor parecido que nos hemos enfrentado Ostras, ala, tú llevas tres. No me he dado cuenta, lo siento. No pasa nada, lleva cuidado, no los pierdas, que nos puede ser útil. Pues casi, perdón ya. Te has caído. Porque has rebotado en ti, o no sé qué he hecho. Madre mía, qué complicado. ¿No te puedo pasar las cerezas? No, las has cogido. Ah, vale, este he tirado como unas bolas y no había que hacerle caso a las bolas y ya había que caer encima de él. Simplemente. Pero a lo mejor no han cambiado la mecánica un poco, claro. Porque lo veo gigante, claro. Primero hay que evitarlo, cuidado con las zonas. Coge, coge, mira ahí una cereza. Mira, ya la se perdió. Vale, yo le he dado un toque. Yo llevo dos. Es complicado, ¿eh? Hay que llevar cuidado con la sombra ahora y luego con el círculo. Ay. Con nada. El círculo ese que ha tirado también, también hace daño. ¿Y que cuando es pequeño? Sí. Ahora, ahora hay que darle. Vale. No he podido. Bueno, lo importante es que no nos mataran a la vez. Los círculos esos... Ay, es que... Perdona. Me... No sé dónde estoy. Nada. He cogido cerezas, pero me enseguida me han matado. Y enseguida te la han matado. Vale. Bueno, no pasa nada. Vale. ¡Ay, me ha matado! Cuidado, cógete la cereza. ¡Ay! Me he suicidado. Pues nada, vamos de nuevo. Me la voy a coger yo esta vez. Sí. A mí, a mí, a mí. Bueno, ahora sí hemos subido bien. La cereza también es que es un caramelo que la ves ahí y te despistas de lo importante que es darle a él, caer encima de él. Vamos más para el centro, que si no, creo que no se activa. Eso es. Vale. A ver si no los pierdo. Ay. Pero si no saltan las burbujas, te van a dar. Vale, ya le he dado un toque. Claro, las burbujas tienes que evitarlas. Tienes que aguantar el salto y vas rebotando las burbujas. ¡Ay! Me ha quitado dos. ¡Ah! Me ha quitado dos mayas. ¡Ay! Me han matado. Que ya no te vas de enemigo, vas solo. ¡Ah! La burbujas de los huevos. Vale, ya le he dado segundo. Voy a coger... A ver si estoy a tiempo. Por lo menos me clono aquí. Hay que evitar estar ahí, en la esquina. Yo intento evitar quedarme en una esquina ahí atrapado, eh. Ostras. Me ha matado a mí. Aguanta, aguanta como sea. Vale, ya estoy. Vale, ya tengo dos. Y grandes. Vale, aquí lo que hay que hacer es intentar correr para que no nos cojan una esquina. ¿Ves? ¡Ay! Vale. ¡Ay! ¡Que no caigo encima! ¡Es que es difícil, eh! ¡Ahora! ¡Ahora lo he conseguido! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Uff! Vale. Te la estoy dejando, pero si te ha tardado mucho, te la he quitado. ¡Jajaja! 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 ¿No hay nada por aquí? ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Jajaja! Ya se me han dispersado las dos. Chócalas, eso es, contra la pared y así se te juntan. Se me ha caído una. No, pero de todas formas desaparecen al tocar la bandera. Molaría que continuaran en el siguiente mundo. Si vas doble, vas doble. Bueno, pues nos hemos pasado dos, los dos jefes intermedios. Ahora ya no sé si iremos bien de estrellas. Las 140 las tenemos por lo menos, a ver si es suficiente. ¿Ves? Ahí va a haber una puerta que nos va a pedir seguro. Vamos a ver lo que nos pide. Bueno. ¡Ostras! 170, ahora vamos a conseguir 30 estrellas. ¡Ostras! ¡Mamá mea! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y queríamos acabar hoy. ¡Ni de coña! Pues nada, vamos a hacer un poquito más. Y que aún es pronto. Llevamos media hora de vídeo más o menos. Vamos a hacer un poco más y ya continuaremos. A ver, seguro. 170 hemos leído. Sí, sí. Y tenemos 140, nos faltan 30. ¡Madre mía! Hay que conseguir 30 estrellas. No hay por aquí nada que nos regales. Vete ahí al fondo, a ver. Mira. Ah, vale. Esto dijimos que igual lo probábamos el próximo día. Que ya se nos olvidó. Mira, esto te da un montón de estrellas. Pues nada, vamos a ver. Vamos a hacerlos. Trepando en la casa del misterio. Trepando en la casa del misterio. Pues yo pensaba, yo digo, a lo mejor nos pide 150. Claro, es que los minijuegos estos los hemos ido abandonando. Bueno, nos va a tocar hacerlos todos. Vale. Dale otra vez. ¿Qué le voy a decir? Son 10 segundos. 10 segundos para hacerlos. Tenemos que hacerlo súper rápido. Bueno, pues nada, dale tú. Y yo subo para arriba, dale tú. Cada uno que intente llegar cuanto antes y ya está. El objetivo es tocar la estrella. Con que llegue uno, ya avanzamos. Venga. Tenemos una. Vale. Por ahí que no se puede. Vale. Tenemos dos. Y esto es un coño ahora. Ay, mierda. Ahora los dos para abajo. Tú llegas, tú llegas. Llegas, llegas. Bien. Bien. Ah, va cambiando cada cierto tiempo. Vale, tienes que subir. Sube por la pared. Sube. Ahora, venga, llegas, llegas. Doblas, doblas, te pa'l lado. Llegas, llegas. Bien. Vale, pues tú al llevar el gato lo tienes más fácil. Yo casi que no hago nada sin el gato. Sube por la pared. Sube por esa, sube por esa. Mierda. Pero no saltes. Venga, que te queda un poquito hasta allá arriba. Mírala. Ay, qué pena. Pues nada, tenemos que empezar. Bueno, vamos a coger los gatos rápido. No lo he cogido. Toma. Vale, da igual. Cógetelo para luego. Cógetelo para luego. Yo llego, yo llego. Vale, ya está. Ah, pero aunque ahora no las tengamos, hay que ir haciéndolas. Hay que ir haciéndolas, claro. Hay que ir haciéndolas, claro. Claro, este es un juego que no acaba hasta que no lo completes. Yo me voy a esperar a que vuelva. Ah, vale, tú lo has hecho mejor que yo. Vale, la tienes ya, vente pa' acá, vente. Bien, bien. Yo me he quedado abajo directamente y ya está. Vale. Aquí hay que pasar por aquí. Aquí, tú que eres más rápido. Súbete a la pared. Vale, vale. 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 Si el truco es cuando estás en la pared, no saltar. Porque si no, te despistas. ¿Ves? Cuando tocas en la pared no puedes saltar porque entonces el gato se separa de la pared. Ah, ¿ves? ¿Ves? Ahí le he cagado, le he cagado. Uf. De milagro. De milagro. Pero es por eso, porque me he separado de la pared al saltar. Cuando estás tocando la pared no puedes saltar. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Vale, está por el medio. Yo ya me he visto ya la trampa. Digo, está por el medio. Vale, gracias. Y yo por dónde estoy. Estás caído. Ah, me ha faltado nada. Nos ha quedado una sin coger. Que lo intentamos, ¿no? Si de todas maneras tenemos que... Sí. Tenemos que... Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Oye, pues si buscamos mundos de estos y nos esforzamos un poco... Porque es que voy a intentar conseguir las estrellas de los otros niveles. ¿Ves? Sube, 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 sube. Pero coge el gato que si no, ya no lo tienes. Vale. Tú si quieres coge monédicas. Vale, ya está. Sí, una vez que te lo sabes... Vale, yo ya le he pillado el tupo, perdón. Es el primer cambio. El primer cambio hay que subir. Ese estaba aquí arriba. Un salto y ya no vuelvo a saltar, ¿ves? Y ya no fallamos. Vale. Uf, está contadísimo para que la gente lo haga justico, justico, eh. ¿Ves? En el primer... Ay, me he caído. Bueno, no pasa nada. Es lo único que no vas a tener gato. No, que ya no aparezco. Estás tú solo, eh. ¡Ay! ¿Dónde está el colectivo? ¡Ah! ¡Ay! Claro, el gato ya no tenía fuerza para subir tanto a la jornada. Bueno, pues dejamos la última sin coger. No nos vamos a cuidar aquí con esta zona. Pero vamos a buscar más niveles de este tipo. Porque mira ahora cómo nos hemos quedado. Bueno, nos faltan 11, ¿no? Claro. Entonces... Es de una. Claro. Entonces lo que vamos a hacer... Creo que si le damos aquí a mapa con el menos... En el mundo 1 creo que sí que lo hicimos... Mira, ¿ves? Mira, ¿ves ahí en el mundo cómo aparece el cubo que está bastante hecho? Ah, no, no. Este es del... Mira, vamos al principio. Así lo explicamos también para que vean los vídeos. Mira, en el mundo 1 no hemos encontrado ninguno de cuadrículo. Además está todo completo. En el mundo 2 sí que hicimos uno de cuadrículos, pero ya conseguimos 5. Entonces eso lo vamos a olvidar. En el mundo 3 no había cuadrículos, aunque sí que había el 3 ese... Sí, el de la... En el mundo 4 hicimos la... Pero está en mitad. En el mundo 5... Está este sin hacer el... 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 El toad. El toad. Pues vamos al mundo 5. De todas formas vamos a mirar. Mira, el mundo 6 también tiene un cubo que apenas hemos superado. Y ya está. Vale. Y es que a lo mejor aquí nos salen los cubos de otros mundos porque ni siquiera hemos entrado nunca. Vale, vamos al 5 y hacemos el del toad. ¿Y hay algún toad más sin hacer? No, eso está hecho. Bueno, en el momento el mundo 5. Ahí conseguimos 5 estrellicas con el toad. Vale. Le damos aquí a volver y si le damos al menos... Y marcamos el mundo 5. No, esté de transporta más rápido. Eso. Ana, mira, lo tenemos ahí mismo. Mira, la vírica que queríamos. A mí lo que pasa es que este se me da fatal. Bueno, vamos a intentar a ver. Pero son 5. Y ya nos meteríamos en 55. Es que ya no son tantas. Mira, pero como... Tiene... Hay que girar la cámara. Ostras, este es que era complicado, eh. Creo que lo intentamos. A ver. Bueno, pues voy girando yo la cámara. Ya está. Vale, esto lo saca por aquí. Había que subir aquí, ¿no? Bueno. Vale, hay que pasar rápido. Vale, ya tenemos una. Y bueno, podemos bajar por aquí. Vale, genial. Y ahora hay que probar las puertas. Vale, esa no vale. Vale, esta sí. Y ahora nos tiramos por esta. ¿Esto es por qué te has tirado? Ah, mira. Métete, métete por... Métete para venir conmigo. Pero si no soy yo. No, tú eres el azul. Ah, por eso. Vale, vente para aquí. Eso es, por esa puerta. Y entonces vas a caer... Ahí. Conmigo, vale. Y ahora, mira. Si nos dejamos caer aquí... Eso es. Estamos bien. Ah, el fantasma. Dale. Ah, mira, me ha matado. Ay, el me ha dado tiempo a aparecer. Ya, el fantasma es que hay que mirarlo. Uno lo tiene que mirar mientras que el otro baja el bloque, ¿vale? Vamos a intentarlo de nuevo. Es que hay cinco estrellas. Y con lo difícil, con los cotizajes que están en otros sitios... No tenemos ni una. Claro, esta no lo completan, no te la dan. Vale. Bueno, vamos a ver. Vale, por la puerta lo primero. Y si le doy aquí, activo esto. Vale. Ahí. Me da igual, quédate. Sí. Ay, no. Espera. No, porque tengo que pasar que hay un... Ahora. Vale. No, es que hay una vallita. Vale. Tenemos una por aquí. La puerta buena era esta. Ya tenemos otra. Y la puerta esta nos lleva a caer aquí. Vale. Has entrado tú. No, te has caído por otro lado, Esther. Espérate, que te voy a ayudar. Ponte, ponte encima de la plataforma. Venga, vente por aquí. Vale. Ahora pasa por la puerta. ¿Qué es esa? Y ahora coge la... Y coges esa de ahí. Vale. Mira, voy a girar la cámara para que veas dónde caes. ¿Ves? Vente para acá. Y ahora si seguimos recto, caemos aquí arriba. Y ahora aquí no sale un fantasma. ¿Ves? Yo lo mantengo. Y mientras tanto te voy a bajar eso. Y yo lo mantengo ahí. Ay, me he caído. Claro, es que tú has sido muy rápida. A ver. Espérate, quédate ahí. Quédate ahí porque ya que te has caído, voy a seguir yo. Mira, veis. Yo por aquí, esto es lo que había que haber hecho. Vale, y eso sube más. Vale, perfecto. Pues este hay que hacer así. Te pasas para acá, le activas este. Y aquí pasas rápido. Y este como está en alto, nos pasa por aquí, ¿no? Ya, eh. Ahora vamos a cogerlo todo. Vale. Vale. Y esto... Sube, ¿no? Sí, para... Y te caes, ¿no? Para coger la otra. ¡Ostras! Déjate caer, eso es. Y ahí tienes la otra. Y ya tenemos la otra. Y falta una. Y falta una. ¿Qué es la que no? Que está en el otro lado. Que hay ahí como una puerta, ¿eh? Ahora. Vale, se llega así. Entonces, esto... Vale, espérate. Hay que hacer lo siguiente, espérate. Poner por aquí, venidme por aquí, caerme por aquí. Ponerme aquí encima. Subimos, subimos otra vez. Y ahora ya pasamos por aquí rápido, nos ponemos aquí encima y le damos. Vale. Ah, uff. Me he salido de mucho. Yo, de todas formas, he jugado al juego completo de Capitán Antoine. Que si os gusta, sabéis que está disponible. El Capitán Antoine, el juego entero. Si os gusta, a lo mejor es un poco más de tipo puzzle más tranquílico, se está bastante bien. Vale. Pues tenemos... Nos quedan 16. 16. Vale. Entonces... Ahí no hemos conseguido ninguna. Ahí no hemos conseguido. Ya, pero ese nivel era súper difícil. Mira, vamos aquí a hacer esto. Ni ese tampoco. ¿Con dinero podemos comprar estrellas? No, 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 no. Ya lo tengo, ya lo tengo pillado el truco. Porque cuando veo la hoja esa, cuando veo la hoja le doy. Cuando veo pasar la hoja le doy. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a consultar el mapa? O intentamos entrar a nivel y cosas así. Pero yo consultaría el mapa. A ver. Mira, ves. Ahí. Es que el 5 va a ser más complicado para completar niveles en los primeros. Mira, ahí hay 4 estrellas más y somos capaces de avanzar. Venga, pues nada. Vamos a intentarlo. Y el 3-3 no hemos cogido ninguna. Sí, podemos ir al 4 y luego volver aquí al 3 a ver si conseguimos más. Venga, vamos aquí al 4. Ay, perdón. Mapa y nos vamos al 4. Mira, ya de paso no tenemos aquí otra maquinica. Otra noche de vida. Jajaja. Vale, ¿y en este qué es lo que habíamos dicho que había? A ver, mapa. Ah, sí, un cubo, un cubo. A ver si conseguimos las 4 estrellas que hay en el cubo. Mira, pues vamos a jugar esto también. Cogetelo tú si quieres, al gato. Mapa. Vamos a hacer el cubo ese. Y yo creo que por hoy, que ya estamos llegando casi a la hora de vídeo, lo vamos a dejar. Pensábamos que hoy íbamos a terminar la serie, pero nos va a quedar una semanica más. A ver si encontramos dónde está el cubo. Vale, este es el final del nivel ya. Ah, será por aquí. ¿No? Sí, pero a lo mejor te pide... Esto no sé lo que es, pero tiene una estrella. Pues vamos a cogerlo. Unos hermanos de fuego en el camino. Ya está. Ya está. Venga, ya está. Bueno, pues tenemos otra más. Si es que la verdad es que si nos pide 170, a lo mejor no es porque el juego sea muy exigente, sino porque nos hemos dejado muchas cosas sin hacer. ¿Una? ¿Pero solo hay una? Sí. Ah, vale, hay. 155, nos faltan 15. Y ahora se despejará otra cosa, que a lo mejor tiene... Más estrellicas o algo, no sé. Aunque esto parece ser regalo, ¿no? Ah, pues un sello. Bueno, pues otra cosita que me gusta. Bueno, entonces no hemos encontrado el cuadrado. No, el cuadrado estará en otro sitio. Pero vamos a mirar un poco más. Yo, como he visto la tubería, he convencido de que era aquí. Pero mira, hay otra tubería. Mira, ¿dónde está? Ahí está cuadrado. Vale, para ver qué tal es de difícil. A ver, completarlo del todo es muy difícil, pero... Corre, corre, que te corre la casa de misterio. Madre mía. Pues estás parecido al que hemos hecho, ¿no? Vale. Tú sí, tú no me esperes, ¿eh? Ahí ya estamos. ¡Ay, me he caído! ¡Mierda! Nada. Nada, empezamos bien. Empezamos bien. Cuidado. Vale. Sí, no nos tenemos que esperar porque nos da muy poco tiempo. Tenemos que... El que se queda atrás se ha quedado. Vale. Esperamos. ¡Ostras! Me he caído. Ya he perdido el gato. Ahí, mi dan, ¿no? ¡Ostras! ¿Qué pasa es este? Este es el Lutu. Vale. A lo mejor había algo bueno ahí, pero... Era también un caramelo para que piques. Muy bien. ¡Ay! ¡Uy! Casi pierdo la vida. ¡Ostras! Voy a ir por abajo. ¡Ay, mierda! Me he caído. Te tienes que subir de arriba, ¿sí no? ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Nada, vamos a intentar una vez más. Hace burbuja cuando veas que te van a caer con los dos gatillos, aunque tengamos vidas, pero... ¡Ay, qué idiota! ¡Me caigo yo, me caigo yo! Esta vez le he perdido ya la vida y no me da tiempo. Yo salto a la caja. Así. ¡Ay, me he caído! ¡Corre, corre! Pues ya teníamos. ¡Ay, mierda! Vale. Este es lo tú. Vale. Muy bien. Esto sí que lo controlas. Vale. ¿Y este? ¿Ves? Ya la hemos cagado. Ya me he caído. Y tú también. Otra vez. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, qué rabia, tío! ¡Qué rabia ese! Bueno, un intento más. Y si no dejamos el vídeo aquí conclu... Vamos aquí por concluido el vídeo. ¡Ah, los tubo porque eres más rápido que yo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, con el disparo vas tirando! ¡Vale! 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 En ese que nos ha matado tantas veces, es simplemente porque hay que esperar a que vuelva. Vale. Venga, ahora. Venga, vamos a... Hay que esperar a que vuelva. Que vuelva. ¡Ada! ¡Me he caído! ¡Sigue tú, sigue tú! No, pero no puedes esperar tanto. No llegas. Nada. Para la próxima. Una más. ¡Qué divertida! Tiene vida. ¿Has visto que tenemos una seta ahí? Ah, sí. ¡Mírala! ¡Oh, ahí guarda! Ah, sí, para hacernos grandes, pero eso es para cuando no estemos pequeños. Pues... Ah, para hacernos grandes, pero no para hacernos gigantes. No. ¡Me he caído! Las vidas son verdes. ¡No vale! A lo mejor hay que hacerte grandes, pero no he caído. ¡Excelente! ¡Venga, aquí a ver! No, no he caído, tío. Ya está. ¿Sabes cómo lo he hecho? Aguantando el botón de coger todo el tiempo. Mira que bien me ha venido el disparo. Ay, pero alguno se ha hecho pequeñito, ¿no? O algo. Uy, aquí me caigo. ¡Ah, aquí me caigo! ¡Ay, yo también! ¡Ah, mierda! ¡Qué arrabia! Nos quedaba solo esa. Sí. Ya ahí... Nos quedaban dos. Bueno. Bueno, chicos, pasar así. Además... Hasta la próxima. Sí, además estoy pensando una cosa. Como son muy malos y tampoco queremos aburrir demasiado en el vídeo. Vamos a... Fuera de cámara. Conseguir... Intentaré por seguir más. Conseguir las 170. Y en el próximo vídeo... Tenerlas todas. Ya tenerlas para que veas la parte final y... O suponiendo que sea la parte final. Porque tampoco queremos aburrir haciendo un vídeo recogiendo las estrellitas que nos faltan. Bueno, chicos, hasta la próxima. ¡Ostras! Al final hacían falta 170 estrellas. Y nada, nos faltan 30 más. Así que, bueno, habéis visto en el vídeo... Bueno, ya no nos faltan 30 porque nos faltaban 30 cuando queríamos entrar al castillo. Pero habéis visto un poco que hemos seguido jugando un poquito más. Un poco más de gameplay. Y hemos estado recogiendo unas cuantas. Después de grabar el gameplay... Lo comentamos también en el vídeo, pero os lo vuelvo a decir. Ahora, porque lo he seguido hablando con Esther. Hemos pensado que para no aburrir más a las personas que estáis viendo este gameplay... Vamos a nosotros conseguir las estrellas que nos faltan. Y en el próximo capítulo, que sí que imagino que será el último... A menos que haya otro nivel más, que nunca se sabe. Pues en el próximo capítulo, en el próximo gameplay... Ya apareceremos con las 170 estrellas. Para que podáis ver lo que viene después. Os vais a perder cómo recogemos las estrellas que nos faltan. Pero hemos pensado que es un poquito de repetición. Porque vamos a ir entrando a los niveles que no los hemos completado bien. Y vamos a seguir buscando y tal. Entonces hemos pensado que quizás eso os podría parecer un poquito aburrido. Oye, a lo mejor no, pero así lo hemos pensado. Así que bueno, en el próximo vídeo... Empezaremos con las 170 estrellas y entraremos al último nivel que nos faltaba. Y a ver qué sorpresas nos esperan y si hay algo más o se acaba el juego. Bueno, pues no os entretengo más. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Si os ha gustado, un like. Que os agradezco muchísimo. Igual que los comentarios. Comentar cualquier cosa. A vosotros os ha costado conseguir las 170 estrellas. Si habéis llegado hasta aquí o no. Dejadlo en los comentarios que os lo agradecemos muchísimo. Si queréis suscribiros al canal, aquí tenéis un icono para poderos suscribir. Y aquí tenéis un vídeo que está muy interesante. ¿Cómo será el último nivel? El que creemos que es el último nivel de Super Mario 3D World. La verdad es que el juego nos está encantando. Nos vemos. Chao.